Ya sé que vas diciendo que soy mala, que la alba tengo, negra muy negra, que soy interesada y pretenciosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas así hablando y es que el despecho te está matando de no ver tu pasión correspondida y eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no eres ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Si hablando así de mí vas a la gente, mi nombre echando por el arroyo, lloro, porque en mi reja lloras como un niño y mi cariño vas a enflorar. Si dices que soy mala y soy perversa y el alma tengo endurecida, no te ocupes de mí, no eres ser para ti, no te canses, déjame ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala.